Marta Lilia López Aguilera inauguró el comedor comunitario de Mujer a Mujer. Villahermosa, Tabasco, a 7 de octubre de 2014. La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema de F. Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, inauguró el comedor comunitario de Mujer a Mujer, en el Centro de Atención a Menores, Victimas e Incapaces, CAMBI, en el que diariamente se beneficiará a las tabasqueñas que acuden a dicha área a interponer alguna demanda. Al evento asistieron la presidenta de la Fundación México Eres Fuerte, Iliana Badillo, el Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, Antonio Villarreal Pinzón, y el Coordinador del Programa de Coinversión Social de Indesol, Matiel Ramírez.